Hola, hola mis perrillas, ¿cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rincón Stiff Aquí haciendo cuello de botella Ok, no me aburro de usar el puto gorro No sé, weón Ya, ¿cómo se ve ahora? Se ve más clarito, más iluminado, ¿cierto? Miren, me llegaron paraguas Ahí hay otro paraguas más Ya, me llegaron paraguas, difusores, iluminativos, toda esa mierda Ya, cabrón ¿Qué es lo que vamos a hacer en este video? Vamos a testear una tarjeta de video Pero esto es una tarjeta de video que traen los procesadores de cuarta generación Algunos i5 y los i7 Aquí, esto lo vamos a testear en el i5-4460 Ya, es un procesador de cuarta generación de 3.2 GHz Y la tarjeta de video HD4600 Creo que tiene 64 MB de video dedicado solamente No sé, una barbaridad Oh, por Dios, madre mía Pero rinde excelente Yo la estoy probando Incluso con emuladores que son bastante exigentes Rinde muy bien Así que voy a mostrarles algunos jueguillos para que vean cómo anda Esto lo tenemos Lo tenemos aquí para que ustedes vean En la super evaluación ¿Dónde está la puta evaluación? Ahí está Ahí está el procesador CUNCHENMARE Casi se me caen las copas Ahí está el procesador El i5-45 lo vamos a testear en 8 GB de RAM En dual channel con frecuencia de 1600 Ya, ahí están los gráficos de juego Que supuestamente son 1696 Cosa que no te creo un carajo Porque son memorias dedicadas a gráficos Ahí está, ahí está 64 MB Que lindo Y con un disco duro de 2 TB Pero eso no tiene nada que ver Ya, pero esto en gráficos de juego Nos da un 6,6 Cosa que es bastante decente Ya, puede que sea similar a la 6670 Ya, pero un poquito más bajo La cosa es que nos va a rendir bien igual Y vamos a ver Que juegos rinde Y como rinde Con esta cosa Vamos allá Bueno mis pirinners El primer juego a testear es GTA V GTA V lo tenemos configurado de esta forma Yo lo configure así De la forma más que nada predeterminada Abrí el juego Lo dejé como de forma predeterminada Solamente lo único que le moví Fue la resolución que le puse en 1366 x 768 Ya lo tenemos en una frecuencia de 59 Hz Porque eso es lo que permite la pantalla Ya la sincronización vertical está en media Ya tenemos varias cosillas ahí configuradas A ver Vamos a meterlo en el gráfico avanzado Y está tal y cual como ustedes pueden ver Ahí, ya Ya vamos a ver Que tal anda Porque está todo como Como manda nomás Ya Vamos a ver Ok, el juego se ve conjugable Pero tampoco no alcanza los 30 FPS Se mantiene como En 24, 22 Siempre está por ahí Pero todavía no hemos salido afuera Así que Todavía no estoy dicho No, pero se está comiendo Toda la GPU El 100% se mantiene 99, 100 Ahí está Apareció el 100 de nuevo Para que ustedes vean Para que ustedes vean Se come toda la hueá Y explota con chido madre Oh, bajo los 15 FPS No, pero ni se sintió Ni se sintió Todo bien Que no con el pánico La hueá no va a explotar Ya vamos cabros Vamos cabros Lo bueno es que no hay ese lag Que surgía con los procesadores Reto al core Pero bueno Este no es procesador Esta tarjeta de video Así que no tiene nada que ver Lo que estáis diciendo Este Nada que ver Oh, esta plata está calentita Y aquí sale el pelabuleo Así que hay que meterlo Ok, 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 ok Y que me he botonado Y... Ojo En serio Yo no quería hacerlo Me pongo cubierto Explota la hueá rápido Porque me quiero ir de aquí Así que vamos Apretando el chico cabros Esto no da rápido la hueá Los bajones de FPS son menores O sea, el juego no siempre está en 30 Pero con estos 20 Que tiene 20 y tanto Se puede jugar bastante bien Si tuviera unos 5 FPS más de rendimiento Esta cosa estaría perfecto A ver Ahora vamos a salir afuera No, vamos a salir pa' dentro Vamos a salir Y vamos a ver El verdadero desempeño Porque como esto es de mundo abierto Tocadoros Ok, aquí los FPS bajan Los FPS Aquí se siente un poquito el lag Mira, corrí para acá Y como no hay nadie Los FPS se incrementan Linda la hueá A ver A ver Vamos a matar los pacos Vos sabés que igual se puede jugar O sea Y radicalmente jugable no es Pero injugable tampoco no lo es Así que este juego lo dejo Con una escala media Pero si es Lo aprobo igual Igual se puede Además recuerden que está Está en una bastante buena calidad Lo dejé en predeterminado Pero En bastante buena calidad Recuerden que estamos jugándolo en HD Y en gráficos medios Y recuerden que estamos hablando De GTA V Así que Cabros Vamos al siguiente juego El siguiente juego en testear Es Call of Duty Ghost Ok Este juego ya tiene su tiempo Ok, lo acepto, lo acepto Pero es exigente Y esa es la hueá que me importa Ya Este juego ¿Cómo lo tenemos configurado? Lo tenemos Vamos a buscar Vamos a buscar Es la resolución nativa de la pantalla 1366 x 768 Yo este lo puse en video optimal Ya Esa pequeña calibración Que tienen algunos juegos Para medir la tarjeta de video Y que te anden lo mejor posible Ojalá Aquí está lo gráfico avanzado La cosa está De medio tirando para abajo Para que nada Ya Si está en automático Algunas cosas están en alto Otras están en bajo Otras están en normal Así que hay una mezcla de todo ¿Ya? Así que vamos a ver Cómo anda Esta cosa Vamos a ver Yo no lo he probado Así que vamos a ver Manda Desde los 20 A los 28 30 FPS Aquí estamos en 30 Aquí obviamente sube Porque estamos dentro de esta hueá Ok Aquí se supera que hay mocha Y esta parte esencial Para probar Todo esto La puta madre Casi me mataron al tiro Bombas para todos ¡Follow bombar! ¡No! 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 ¡Uh! Casi me hacen mierda Bueno al tiro Casi me hacen cagar A ver de una Y yo que solamente venía A decir feliz navidad Por adelantado Hijo de perra Me disparan a mí Ok El juego se ve medio lentito Sí Sí miren Los FPS Decaen bastante Bajaron a los 14 Cuando estaba disparando Ya O creo que igual es natural Porque este juego Igual exige Harta tarjeta de video Y que la estamos jugando En una Intel HD Graphics 4600 Aunque sea una de las mejores HD Graphics Igual Le falta poder todavía No sé si quieren ver algo más de esto A mí me mataron Así que yo Creo que No voy a ver nada más Porque me mataron Así que No se puede No sé Mira yo creo que El juego Sí se puede jugar Pero tienes un bajón Escototo En este juego Requiere una tarjeta De video Dedicada Dedicada en serio Y así ¿Ya? Nada Ni una mierda De 6DA Y 2DA Y una de esas cosas Una tarjeta de video decente ¿Ya? Ya cabros Vamos al siguiente juego Porque esta cosa Está demasiado lago Ok perras El siguiente juego es Donkey Kong Country Returns O sea Esto no tiene sentido Pero ¿Por qué puse esta clase de juego acá? Se supone que estaba en juego de PC aquí Ok Por lo que todos sabemos Donkey Kong Country Returns Es un juego de Nintendo Wii Por lo tanto Si está emulado Nintendo Wii exige mucho Y de verdad exige bastante Sobre todo procesador ¿Ya? Y por lo tanto también exige Una buena tarjeta de video ¿Ya? Yo he estado en pensar que Este juego no lo ha podido emular Y no lo ha podido emular De una manera correcta Así que Este juego yo digo Debería estar acá O sea este emulador Más que nada Y este es un juego Que puse así como de referencia Igual para Ayudarle a los viejos tiempos La memoria Y todas las cosas Para que ustedes vean Y se le llene de nostalgia El corazón Bueno a mi me pasa eso Con esto Con este juego Ya Miren Este juego Lo estamos jugando En gráficos de 1366 X768 Para los que son conocedores Del emulador Dolphin En el cual nos estamos jugando Este juego El emulador Dolphin Quiero decir Se puede configurar Se puede ajustar la resolución Y ya Y por esa razón Se puede ver un poco mejor Que en la Wii original ¿Ya? También Este juego Anda en 60 FPS Mayoritariamente En esta tarjeta de video Y en este procesador Pero Igual Tiene sus bajones Por ejemplo Ahí estoy andando En 58 FPS No estoy andando En la perfección ¿Ya? Y de repente Cuando se cambian los mapas Y todo Tiene su Su Cambio de FPS ¿Ya? Yo puse este juego Porque era el que tenía Y Yo creo que Se puede demostrar Bastante Que 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 el juego pide Si Si el juego en si Forzado en Full HD Tiene la media gráfica Así que No hay mucho que decir Con esto cabros Así anda Donkey Kong Country Returns O sea Un emulador de Wii En esta clase De Gráfica Vamos al siguiente juego De puta madre Ok perritas El siguiente juego De testear Es Dota 2 Dota 2 Lo tenemos configurado En gráficos 1366 x 768 HD Ya ok Tan chato Que yo que le he dedicado A mi me acuerda siempre Estamos en HD Ya Y Vamos a probar con el negro Porque ya que la arcana del negro Provoca lag Si Si La arcana del negro Provoca lag Este personaje Tiene bastante detalle Y por eso Y por eso yo Mayoritariamente Pruebo este juego con el Ya que Esas sombras de mierda Que tiene ahí Generan bastante Detalle gráfico Ya Vamos a ver La configuración avanzada Todo esto está en forma Predeterminada Y así lo vamos a dejar Porque si le subo más Obviamente se va a ir a la mierda Está configurado De la misma forma Que la 6670 de un giga Por si acaso Ya está en el mismo Ya está en lo más grave Ya Está ahí Ya Vamos a probar cómo anda Porque al parecer Porque al parecer De esta forma es como Lo máximo que puede andar Ya Los FPS se bifiaran un poco Se ven negros Como el negro Se ve todo en negra La verdad no sé por qué pasó eso Pero Pero creo que Queda lo mismo Aquí estamos probando Este mapa desértico Que se ve lindo Ya ¿Qué podemos decir? A ver Este juego Se ve Es totalmente jugable En este proceso Anda muy bien Anda muy bien De hecho no hay nada Que decir Porque Si anda sobre los 30 Ya estamos bien Y si es un juego online Está bien Pero si La cosa es que se mantenga Sobre los 30 Si está sobre los 30 En batalla Y yo puedo asegurar Que sí Porque yo ya Ya he jugado A etapas completas En este En esta tarjeta de video Yo aseguro que Exactamente Se puede Y se puede bien Y ningún problema El juego muy bien Pero tiene que estar En esta configuración No le pongan más Porque si le ponen más Se va a ir a la mierda Perra guatona Sale de mis crics Los crics son míos Perra Perra gorda Cerro del mundo Mira y se queda hueviando Ahí Conchito madre Siempre recuerdo Que una vez un tipo Me empezaba a putear Porque no me jodaba Al necromaster Y al tiro Bueno A mi me gusta Lanzar hueaitas Estas hueas negras Que tira el negro Las negridades Como yo le digo Negridades Más si mal Le subieron coste de mana A esta huea Bueno Pero así es como Se ve volviendo Ya Se ve 40 y tantas FPS Mira Vaya ancho de mierda Me quitaste Me increíble Ok No me quiero poner No me quiero poner Solamente ya Así que Como no me concentro En jugar Voy a dar pena En esto Así que cabros Así es como se ve Dota 2 El procesador Digo La tarjeta de video Se está usando Al 100% Y con eso Va a tisora Para decir Que eso si Es un cuello de botella Mira 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 Ya cabros Vamos al siguiente juego Bien perrillanas El siguiente juego En testear Es Oduslast Ya que he tenido Algunos problemas Para testear Los demás juegos Porque donde Me pasé recién A mi PC Ya tenía el disco Veio loco Y algunos accesos Directos Estaban medio malos Así que tengo que reparar Un par de cosillas Por esa razón A veces Otros juegos no salen A veces salen Juegos distintos En los videos Y es por eso Ya Oduslast A ver en cuanto está Ya está En gráficos medios Ya se configuró Predeterminadamente Así Y en 1366 Por 768 Ya Estamos bien Vamos a colocar Una nueva partida Cosa que el juego Más repetido De la historia Este juego culeado Siempre lo repetimos Vamos a esperar Un poco que cargue esto Por alguna razón Ah si mira Ahí está el O sea En la grabación Yo creo que casi ni se ve Pero ahí está mostrando El El Asterburner La cosa Ya Bueno ahora no se ve Ni una mierda Pero no sé por qué razón Se puso en negro Ya Miren El juego partió Y pero nuestro amigo Fraps nos está diciendo Cuanto FPS Nos está tirando Ya Nos está tirando 25 FPS Con 25 ya Estamos bien Es decente la gráfica Se defiende bastante bien De hecho me impresiona Para hacer una gráfica Intel HD De esta integrada Se supone que La gráfica es Intel Nunca han sido tan buenas En el caso mío En mi opinión Nunca han sido tan buenas Porque Las cosas siempre No sé Guatean Al lado de las integradas AMD Yo nunca he sido partidario AMD por si acaso Pero Se me fue por el camino viejo Pero Pero He notado que Las tarjetas integradas de AMD Le vuelan del culo a la Intel Pero en este caso Está bastante buena Esta tarjeta de video Integrada de Intel Aunque igual está con un Igual está con un Procesador potente Recuerden que Toma solamente Van con los i5 Y los i7 Al parecer Con los i3 Ni con los Pentium No está Porque con los Pentium Está la Intel HD Graphics Graphics Ya Y cosa que no es lo mismo Y con los i3 No sé No sé Creo que también está La Intel HD Graphics Por ahí Por el público ahí Infiel audiencia Por favor Díganme Alguno que tenga Un i3 De cuarta generación Por favor Díganme Escríbeme en los comentarios Yo estoy atento Quiero saber Que tarjeta gráfica Trae esa cosa Integrada Y aquí nos bajamos del auto Hola perra Estoy que me cago Necesito un baño Vamos a ir a la puta mansión Porque estoy que me recago Ok Vamos a ir a la mansión A buscar el baño No, 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 no Se puede jugar muy bien El juego anda fluido A pesar de todo Estoy que me cago Se me revienta la tripa No, no, no Ok Estoy que acabo el susto Bueno No se me nota Pero estoy que acabo el susto Literalmente Ok Nuestra gráfica Se está forzando Un 80% Estamos usando 320 MB de capacidad De memoria Ya el juego subió A 98% de uso De la tarjeta de video Vamos a subir A subir A subir Se han dado cuenta Que siempre testemos este juego ¿No? Este juego ya está casi infaltable Ya está como junto con el Dota Así están como infaltable No sé por qué razón Será porque lo tengo comprado Y nunca lo jugué O sea Lo intenté jugar una vez Pero después me perdí Y alguien me borró la partida O me la borré yo Solo no sé Ya Estamos adentro Estoy que acabo el susto Bueno Jamás Había pasado por aquí Bueno En serio Jamás Nunca Me estoy apretando Chicos Concha de tu madre ¿Qué pasó? Me apreté los dedos en la puerta Puta la buena Me soy un bueno Ok Estamos por una casa aquí Estoy Realmente Me llaman a doler los cocos Del miedo Hoy aquí no está el baño Yo creo que me hubiera cagado Encima el putch Ok Los juegos siguen andando bastante bien Si Cuando se defiende Se puede jugar Cabros Interache de graphics La hostia La puta Concha en su madre Alguien me interrumpió Mientras saltaba como conejo A ver Vamos a meterme aquí Porque yo no conozco estos caminos En serio No los conozco A la perra Yo no conozco a nadie Estamos siguiendo Y alguien me está hablando En Whatsapp Una chica del Badoo Me anda invadiendo En Whatsapp Me anda Me anda así Compatiendo mis fotos Concha Tu madre No me acordaba de eso Ok Nos vamos a meter Esto es un pollo Estamos listos Para la cena de navidad Sí, claro Un pollo Me he hecho para pija Lo que queráis decirme Esta cosa Bueno, pero Rinde bien cabros Rinde bien Para donde Queriste Tira la puerta Ya, para atrás No va adelante Steve Está ahí aprendiendo Muy bien Vamos a apagar la linterna Alguien se metió para acá Lo oí Perra Un ser Con una cara hermosa A ver Ok, nadie me quiso decir El lado de estar el baño Dejo de perra Vamos al siguiente juego Si es que hay Siguiente juego Bien mis yeguas Este es el último juego Que vamos a testear Porque no tengo otro más Ya Tengo que instalar más juegos Los que tenía antes Ya Tengo el disco duro Muy vacío Así que Fear 3 Es el último juego Que vamos a testear Este juego Para ser antiguo Consume bastante Tarjeta de video Y posiblemente Más que todos Los juegos Que testeamos antes O sea No más que GTA 5 Pero igual Y ya Vamos a ver La configuración de video Que tenemos predeterminado Lo tenemos en 1.366 Por lo que lo decimos Lo de siempre Ya En gráficos De las sombras Bajo Calidad de texturas Medios Desactivado Estándar desactivado Ya Toda la mierda Desactivado Alguna vez Es como medio Pasando para abajo Ya Vamos a ponernos Una pequeña práctica En solitario Y vamos a iniciar Vamos a iniciar No pongo el modo campaña Porque ustedes saben Que en mi canal Desjuego Rincón Suscríbanse Por allá arriba Abajo Y la concha En ese canal Yo estoy jugando Este juego Y la verdad No quiero perder El avance Ya ¿Qué es lo que hago aquí? Ya me cubro No puedo comprar Armas No es que juego A este modo Ya Lo único que sé Que salen Replicantes Creo No sé si tengo Que buscar algo Aquí Tengo que esperar Creo que Vayan a salir Los tipos Pero el juego Anda en 20 FPS 20 En serio No estoy jugando Ahí mismo Dice 20 FPS Y la calidad No se ve Nada de bien O sea No sé si este juego Estará mal optimizado O algo No sé Qué concha Tengo que hacer No sé Si estará mal optimizado O algo Qué mierda Fue eso Concha Vienen por mí Vienen por mí No Aquí cagué Bueno cabros Lo intentamos Yo solamente quería mostrar Un pequeño gameplay Cabros What the fuck Qué pasó Qué pasó Qué pasó Qué pasó Marió el tiro Ah no Estoy vivo Estoy vivo Bueno todo Se puede usar cámara lenta Ya Ok Bueno tengo Puta idea Qué pasó Solamente sé que vi una niña Vi un replicante Disparándome Pero el juego se veía Como el culo No subían los 20 FPS Ya cabros Hasta aquí llega esto Ok Bueno A pesar de que algunos Se veían como el culo Yo pienso que Es muy buena la tarjeta Se puede hacer bastantes cosas Yo estos últimos Dos o tres días Estaba con esta tarjeta Funcionando Y la verdad No me he aburrido de ella Y no he sentido La necesidad de cambiarla O simplemente No he sentido La necesidad De ponerle una tarjeta Al PC Para que desempeñe mejor Ya Así que Si tienes esta tarjeta Bravo Porque vais a aguantar Un buen poco más Ya Al menos que queráis jugar Algo más potente O subir los gráficos Al máximo Que es lo más probable Y mandar esta tarjeta De video Al carajo Ya Que es lo más probable Ya cabros Nos vemos entonces Espero que les haya gustado el video Y Bueno A los compadres que me dicen Ah subiste De nuevo Esta misma cosa Que monota No Que fome Cabros Esto es una sección Recuerden Una sección Del canal El cuello y botella Una sección Tal como los demás tutoriales Tal como los vlogs Tal como Todo Ya Es que Estos videos Yo por mi Los subiría en otro canal Pero digo No Para que Para que Para que No los va a ver nadie Si los subo en un canal nuevo Así que No tiene Mucho sentido En todo caso Yo igual creo un canal Que se llama Rincolersive Benchmark Se llama Y creo que Nadie de ustedes Lo conoce Y tengo aproximadamente 20 videos subidos ahí Pero lo único que hay en estos videos Son estos mismos videos Así Pero yo no hablo Solamente pongo música de fondo Y se ve el gameplay completo Sin pausas Ni censuras Que yo pongo así Y no se escucha mi voz Ya son subidos por mi Obviamente Pero es el videojuego Así puro Ya De toda la grabación Que yo hago Mientras estoy aquí Sin edición Sin nada Ya solamente Ahí se puede ver el videojuego En bruto Así que Si a alguien le interesa Pasarse por ahí Simplemente Pásense por ese canal Y si quieren Me dan su apoyo Siempre Es bien recibido Cabros Ya Y ahí nos vemos Perrillas Saludos a su hermana Nos vemos Chao Pecado